¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos desde la región de Ñuble hoy con noticias del ámbito judicial porque después de 17 días culminó el juicio oral que enfrentó a una pareja que estaba acusada de haber provocado el crimen de un dentista cubano el cual después fue desmembrado, descuartizado y su cuerpo arrojado a las aguas del río Perquilauquén esto acá en la región de Ñuble el juicio se extendió durante 17 días en el tribunal oral en lo penal de Chillán donde la fiscal Tamara Cuello tuvo a su cargo esta investigación y la acusación también en contra de Rolando Villagrán Retamal y Clara González Figueroa quienes eran pareja, tenían a su cargo una clínica dental en Lampa en la región metropolitana donde trabajó y se desempeñó el dentista cubano Reinier Sánchez González ¿Qué pasó? Según se pudo acreditar en el juicio tuvieron una relación sentimental la mujer con este dentista y este posteriormente habría amenazado con denunciar algunas prácticas que no eran normales, entre ellas por ejemplo que ejercía como odontólogo el propio hombre que lo había contratado sin que tuviera los cursos ni tampoco el título profesional de odontología esto provocó que finalmente ambos se concertaran, se pusieran de acuerdo para darle muerte lo hicieron por asfixia, por estrangulación, según los informes que entregó los peritajes del servicio médico legal y los expertos forenses y finalmente se acreditó que ellos serían los autores del crimen porque además sus teléfonos celulares dan cuenta del recorrido que hicieron después del crimen que ocurrió entre el 4 y el 5 de julio del año 2021 trasladándose desde Lampa hasta el río Perquilauquén en la comuna de Iñiquén, región de Ñuble donde finalmente arrojan su cuerpo al río en varias bolsas que fueron una de ellas encontrada por un pescador y que descubrió finalmente este macabro crimen la fiscal Tamara Cuello, quien tuvo a su cargo esta investigación nos entrega antecedentes respecto del juicio y la tesis que había propuesto la fiscalía y que finalmente fue acogida por el propio tribunal oral en lo penal lo importante y que destacamos de este veredicto el día de hoy es que el tribunal recoge la teoría del caso del Ministerio Público recogiendo y asumiendo que todos aquellos indicios que fueron reunidos durante la investigación son necesariamente suficientes y claramente serios para estimar que los imputados son autores de este homicidio en esta audiencia la fiscalía también ratificó su petición de presidio perpetuo por el delito de homicidio considerando especialmente la extensión del mal causado teniendo en cuenta la forma en que finalmente fue encontrado el cuerpo y cómo se ocultó y lo que significó tanto para la familia como para el entorno cercano de Reynier Sánchez hay que agregar a esto que además se le pide una condena de 5 años de presidio al hombre por ejercicio ilegal de la profesión además también el pago de alguna indemnización a la familia de un dentista cubano que fue asesinado hay un hecho notorio también es que ellos enviaron posteriormente desde el mismo teléfono a través del whatsapp del dentista que ya estaba fallecido en ese momento algunos mensajes para tratar de confundir a la familia como que se había ido al sur en busca de mejores oportunidades laborales todo eso se concretó que finalmente ocurrió por parte de los propios autores de este brutal crimen que ahora enfrenta la posibilidad de recibir una condena de presidio perpetuo que es lo que está pidiendo por homicidio calificado la Fiscalía Local de San Carlos vamos a seguir atentos el próximo 26 de octubre se dará lectura a la sentencia de este juicio en uno de los crímenes más macabros ocurridos en los últimos años acá en nuestra zona desde la región de Ñuble es el informe de Wilson Ponce Canal 9 Bio Bio Televisión perfecto Wilson agradecemos también tu reporte allí desde la región de Ñuble